Hola que tal niños y niñas continuamos en este jugando a SimCity 5 parte 34 Vamos a continuar en Palomino ya que en el capitulo anterior habíamos iniciado la infraestructura que esperemos que sea redituable Lo que es el negocio de la basura reciclada y la venta de plástico que habíamos visto que da buen dinero Como lo habíamos visto en iniciadora entonces vamos a continuar Aunque aquí pues con Palomino aún es una ciudad pequeña no se produce la cantidad de basura tan fuerte como para empezar a vender Pero bueno algún día va a llegar eso, simplemente es dejar que el tiempo corra Y vamos a ver que va a dar para todo, o sea va a dar para Las futuras ciudades tecnológicas que haga Si igual en un principio pues puedo Puedo extraer los recursos pero ya cuando se acaben ahí si es cuando ya vamos a tener que Que extraer los recursos de la basura Se dan llamas Pero ya están los bomberos ¿no? Miren aquí ni siquiera se ha iniciado lo que es el reciclaje ¿Por qué? Porque los camiones de basura no han traído la cantidad que hay ¿Por qué? Porque se generan solamente 358 papelares de reciclaje que no sé cuánto basura podrá ser A menos si los camiones han ido recogiendo Y vemos que Es poco lo que llevan, vean O sea Está recogiendo las cosas pero Vamos a seguirlo Vean va a llegar a estas casitas verdes Espero Ahí está O sea es poca la cantidad de basura que está produciéndose aquí en la ciudad Eso va a reeditar más cuando Este más grande Esta zona no es muy saludable Ok aquí le faltan 9.5 toneladas Vamos al día siguiente yo creo Si Voy a empezar a comprar nuevamente Más carbón Bien Bien eso me gusta Ahí tienes maravilloso Esta zona no es muy saludable Tiene estudios Vamos a ver el parque de skateboard que puse Cerrado hasta Ah es que ya son las 21 o 22 En serio por aquí se puede hacer skateboards Y supuestamente esto debe estar este Liso aquí La gente se va a matar Nada más esto Se van a matar los pobres escatos Ahí se les dice escatos Ahí el Maxisman inútil Ve a ayudar a los heridos Ander Que parece que hay muchos heridos en la ciudad Me he conseguido apagar los incendios Escaso de mano de obra Se falta más parques todavía Será buena idea también poner los parques básicos Porque este no trae cobertura Que raro Y esto si Vamos a poner más cosas naturales ¿Cómo va? Ok Aquí voy a estar acercando a esta zona roja Ahí que es de mala influencia 13 de 3 está bien Parece que no voy a poder cumplir este reto No sé por qué no me está contando O sea Si estoy apagando los incendios Pero no me lo está contando Logro Logro hacer un herido Bien Ve por otro 7400 Están habiendo otra vez Movimientos Sí Ah es que la clase media La clase media está Está llegando con fuerza aquí a la ciudad Quiero que tener los 10 mil Para ya avanzar mi Digo 14 mil 900 Avanzar mi ayuntamiento Ah bien Y por qué no se estaban sumando aquí O no tenía sumador Bueno conseguimos eso y son 50 mil más a la bolsa Ya nada más Qué bello 50 mil billetes Aquí estamos dando cobertura total a la escuela La escuela Ya no hay muerte Eso es bueno Entonces no puedo poner más Más ambulancia ni nada de eso Basura Ojo aquí se produce bastante basura de esa Bueno bastante 10 papelera Nada más Oh están renegando por la Sí Mano de obra Mano de obra Eh bueno Antes de eso Destruir 7 edificios que están ahí Oh se incendió su tienda Más gente Estoy concentrando todo el tráfico por esta calle Lo que tengo pensado hacer también es Se fijan he dejado espacios aquí Entonces esto lo voy a remover Y tengo pensado abarcar Lo que es esta calle Que se va a convertir en una calle con tranvía Entonces hacer esto Por acá Rodear hacia acá O quizás por el fondo Y volver nuevamente Aquí O aquí No sé No sé si pueda mejorar esta Ah no se puede Entonces Tendría que caer aquí otra vez De aquí hasta acá Y así que el transporte Pues abarque toda la ciudad Y la arrodie Por eso he estado dejando su espacio Aunque aquí no creo que pueda tampoco La calle viva está acá Oh Ah pero si la puedo Si la puedo convertir de aquí No La puedo sacar por acá A ver Si si me deja Ok Ah no es más fácil Ok Aún el tránsito No está tan difícil A veces se colorea medio verdecito Pero después se quita Pero está bien Ok ya queda No queda tanta agua Electricidad Perfecto ¿Por qué aquí no llega la electricidad para acá? Ah porque está cerrada la tienda Necesita más trabajadores Estos son de densidad media Si Ah por eso Es el mismo edificio Pero requiere muchísima más gente todavía Y es que lo que está pasando Es que está llegando Gente de clase alta Media Y no quieren trabajar ahí Oh Con gestión aquí Anden bueno ustedes Se ha escapado de la oficina Para irse a casa ¿Cómo te llamas? Rafael Montaño ¿Y tú? Sale de un buen trabajo Para irse a casa Bien Parece que la gente está contenta De hecho mi nivel de popularidad Es del 75% Y aumentando Ah típico de los comercios Que nunca están con la Nunca están bien con los clientes Ya no empiezan las clases Tengo capacidad para 950 alumnos Ya puse todas esas cosas que Ya ya la puse Ven como van los niños ahí Ok supuestamente por Por las paradas de camiones Pues se abarca todo Pero falta ver que El camión esté llegando a tiempo Con los niños ¿Cuántos camiones tengo? 6 apenas La clase empezaba A las 6 de la mañana Han pasado 2 horas Y apenas van 80 niños Niños ¿Por qué no entran a la clase? ¿Qué están haciendo jugando? Aquí en la Trabajo en la ciudad Procedente de Coco Loco Ha llegado a otros 40 estudiantes más Uy casi atropean a esos niños Ey calmados Son la materia prima Los niños Y quieren atropellarlos Me recordó Un capítulo de los Simpsons Cuando El Otto Va de viaje Lleva a los niños Pues a un viaje Típico viaje de escuela Y El Skinner le dice Otto Te encargo que ¿Cómo es? Te encargo que pongas Toda tu atención Durante este viaje Porque llevas el recurso Más importante de la escuela Y tú te piensas Pues bueno Está hablando de los niños La educación y demás Y después le dice el Skinner El camión Le dice Ay Ahí quedaron No pero si a veces Las escuelas parece que Se fijan más en las Cosas materiales Que en los mismos estudiantes ¿Qué es esto? Que si son edificios Bueno Aquí este ya va a ser De densidad media Este también está creciendo Una policía Una corta policial Fantástica ¿En qué? Oye Se le ha cortado esto Y no lo puedo ver A ver Bomberos ¿Dónde he encontrado? Ok Muertes Y aquí Delitos Oye ¿Hubo un delito? ¿Hubo un delito? Eh Pasa Mano de obra Edición Todas las tiendas Se necesita personal Es que si estuvo grande Aquí la Todo esto de tiendas A ver Estas de aquí Todas están ganando dinero Hasta donde empieza El desastre Parece que de aquí Para acá Aunque aquí marca Otras cosas De salud Ni nada de eso No tiene nada que ver Con las capacidades Con la cantidad De personas Se necesita personal Ok Entonces vamos a Delimitar aquí El espacio Que va a tener El comercio Todo chueco ya Ahí está Y Venga Venga Más gente ¿Qué te trajero? Ah Mercancías Todavía Parece como si me hubiera Adelantado Lo que fue La Esta Yo creo que sí Sí porque el camión No deposita Hasta que se llena Ay No te alcancé Clicar Punto 1 Punto 2 Punto 2 Extrañamente se le redujo La cantidad De basura Bien Ya empieza a haber Otros edificios Más grandes Aunque sean Ah no Así es Vivienda Vivienda de ricos Pero De densidad Media Ok Comercio ya no ocupamos Tanto Está creciendo Pero todavía no Y se requiere Mucha industria Pero Que raro O sea Hay demanda industrial Pero las industrias Están aquí Bueno A menos que sea Del otro tipo de industria Ocuparía ya Empezar a pensar En las escuelas Y demás Sí porque Esta debe ser La demanda De industrial Pero la de la Alta tecnología Me imagino Yo Voy a poner Una Una biblioteca Vamos a poner Una biblioteca Aquí Más o menos Estar en el centro De la ciudad Ahí está Alguien quiere trabajar De bibliotecario Public library O library Sí para educar A los estudiantes Pero los mayores Necesitan bibliotecas Con estas cosas Puede hacer Que el conocimiento Fluya rápido Y fácilmente Por la ciudad Venga Te creo Sí porque como todavía No tengo la biblioteca Disponible Y no la voy a tener Hasta que esto crezca Porque lo siguiente Que voy a poner Va a ser El departamento De educación Este Pero para eso Ocupo 15 mil habitantes Que créanme Que se me está Haciendo muy difícil Conseguir esta cantidad De habitantes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Vamos a comprar el carbón De una vez Porque ya he visto Lo que pasa Cuando Cuando Con que pasa un poco Un momento Que te quedes sin electricidad Que se deje de producir electricidad En lo que vuelve a arrancar La planta Y en lo que se Manda electricidad Por las calles Créanme que Uh Tarda demasiado No es instantáneo Pues como en el 4 Descasez de recursos Sí ya Ya mandé pedir Ya calmado Vamos a mandar Al maximano A transmisión Ya está quedando el carbón Como se avienta Y el montón De cochinada ¿Qué pasa con el camino del carbón? Todavía no viene De la tierra De las fantasías Aquí viene 10 toneladas Perfecto Procedente de región ¿Puedo ser Región imaginaria? Porque no existes Y listo Y te puedes largar Entonces serían Oh si es la casa del alcalde Ah me regalan la casa Serían como Dos días Tres días Eh De electricidad Casa del alcalde Aquí ya somos 10 mil personas Ok Para el alcalde Que además Es un buen vecino Vean como a la gente No le gusta vivir En la zona Esta roja Yo voy a sacrificarme Voy a vivir Ahí por ellos Aquí vean que el alcalde Está con ustedes Gente Venga Vean las caritas felices Ahí está Me faltan Uff Me faltan 4 mil 500 habitantes Venga ¿Qué es esta nube? ¿Está lloviendo? Está lloviendo ¿Cuánto se ocupa Para tu basura De helicóptero? 2 mil 500 La musiquita Esta data Padre La musiquita De De superhéroe Ah si Si Quería ver Lo que era La biblioteca Si ya tiene usuarios 71 personas Están viniendo aquí Ah perdón Hay que hablar despacio 71 personas Ya ven que luego Se enojan los bibliotecarios Yo créanme que Fui a la biblioteca Cuando estaba en secundaria Ya de ir Cuando entré a la preparatoria O sea A los 15 años Ya no Ya no fui a la biblioteca ¿Por qué? Porque ya tenía computador En aquel entonces Tenía una Pentium 3 De un Gigahertz De velocidad Con 512 Megas de RAM Ese fue mi primer computador Que tenía Fue una Una ¿Qué fue? ¿Acer? Creo que fue Si Una Acer Que tiempo Se aquello con mi computador Pero si Ya la biblioteca Se están quedando Pues ya Como un recuerdo Nada más Este Pues ya Todo se saca de internet Creo que prácticamente La gente que es la biblioteca Son para leer novelas O historietas O historias O porque son mandados Por las instituciones educativas Porque un maestro Ahí lo mandó Forzadamente Al niño Al estudiante A ir a la biblioteca Pero ya realmente Casi la biblioteca No Ya no es negocio Pues realmente Venga habitantes Habitantes Voy a poner los básicos No sé por qué Se me hace que ocupo Esos también A ver Vamos a poner Este Voy a poner En todas las zonas De hecho O en todas las que pueda A ver Por ejemplo Aquí voy a poner Este Ahí Aquí Ahí Para que sirvan De algo Los parques También Ahí Este Algo bueno Debe servir Lo que es Los básicos Galería comercial ¿Qué ocuparé Para atraer A la densidad Más alta? ¿Por qué? Porque ya por Valor del suelo Ya estamos bien Bueno Casi bien Pero eso es Para la La clase Pero la densidad Vean 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 Todos estos edificios Dice Probable marcharse Infeliz No rentable Todos estos de aquí No se sienten felices De amarillo a verde Son gente que tiene Probabilidad de expandirse Y que quiere una casa mayor Entonces por ejemplo Entonces por ejemplo Aquí que ya están en azul Quiere decir que ya son medios Que ocupan para hacerse altos La zona no es muy saludable La zona no es muy saludable Entonces es por esto Tengo para otro hospital Entonces Este trata de 16 pacientes De 40 Aquí están en un edificio grande Grande pero no denso Eso es lo malo Si ponemos otra clínica aquí Ayudará A ver Eso está ahí La podría poner aquí A ver si no me digan Que la zona no es saludable Porque voy y los mato ¿Cómo no va a ser saludable esto? Aunque le estamos Dando competencia Al Maxisman Con sus Tratamiento A los heridos 12 mil habitantes ¡Venga! O no me pide Manos de obra Wow Habrá sido mucha industria Entonces lo que puse No Es que no No sé cuánta industria tengo Mucho dinero Bien Igual que si aquí se almacena En las cajas de mercancía Pues aquí Si no se vendió En el día Pues va a tener espacio Aquí lo que se produzca De aquí De la industria ¿Qué pasa aquí? Si no me prendió mercancía Te puedes largar Wow Ya tengo medio millón Ahora no me ha fijado En el dinero Medio millón De decimoleones Bien Igual estamos ganando bastante ¿Dónde quedó la biblioteca? Aquí 71 Cerrado hasta mañana Ok Apartamentos Galería Ah Ese fue el que se creó Ahorita Ah Y es densidad Eso es bueno Eso es bueno Yo también ¿Cómo que no tienes para compras? ¿De qué hablas? Aquí Ahí Mira Y aquí Toda esta zona de aquí Hermosa Ok Inicia el nuevo día A las 5 Veintitantos de la mañana Ya todas las luces se apagan No más esta meseta Que tenemos aquí Tenemos una cobertura policial Fantástica en la zona No se puede ir de compras Se busca personal 4.3 Dos días más Bien Ya ahí Con la poquita basura que se hizo Ya tenemos 346.8 cajas Pero ya no Bueno si hay otra vez Si Bien Bien Aquí se Del mismo edificio Se produce tanto basura De la mala Como de la otra Y de hecho El vertedero De la otra basura Ya está a punto De llenarse ¿Qué pasa aquí? Es el día de la basura Bien Desafío que recojas más basura Hoy que cualquier otro día Venga Desafío aceptado Venga Bate un récord ¿De qué? De recogida de basura Tu último récord Fue de 19.900 toneladas De basura Hasta ahora has recogido 13 toneladas de basura Ah ok 13 toneladas Entonces Pero en un solo día Vean como va aumentando El número 120 Si fácil consigo eso Espero Y aparte que está aumentando La población Más basura para mi Hora de reubicarse Ten más de 200 problemas De basura A la vez En una región ¿Problemas de basura? ¿Qué raro? No entendí ahí la traducción Ya tengo una capacidad O una generación De reciclaje De 609 Es decir Poco a poco He ido aumentando también ¿Cómo no? Y la otra A 1.239 No ha aumentado tanto Tengo 800 toneladas De basura recogidas Sí Sí, sí, sí Va bien Yo creo que sí Vamos a superar fácilmente Ese récord ¿Qué dices tú? ¿No nos va a alimentar La capacidad alterada Antes de que sea demasiado tarde? ¿Y si ponemos una Una incineradora? ¿Qué pasa con ahí? Por hora 1.5 toneladas Por hora Y estos son 62.3 toneladas Que ya están ahí Entonces Si se fijan Aquí dice Esto no salía Creo que Es que cuando yo Empecé a grabar Después del Tiempo que no tenía Sin grabar Se me bajó Un parche grandísimo Entonces esto es nuevo Esto no estaba antes Aquí me dice Que es lo que está pasando Si se fijan Está reduciéndose La cantidad de basura ¿Por qué? Porque aquí dice Que se está aumentando La que está siendo Incinerada Ok Bien Ya estamos produciendo Ahí Poco a poco Pero ahí vamos Desde aquí Vamos a llegar Por hoy también Ya no me he fijado En el tiempo Más adelante Esperemos llegar A la meta La meta De los casi 15.000 habitantes Para Mejorar Nuestro ayuntamiento Y así poner Otro departamento Que va a ser El de educación Para empezar A tener Lo que es La universidad Que es algo Que ocupamos Ya O que vamos a tener Mayor educación Para que esto Se me vaya De aquí Y se me hagan Industrias Del otro tipo Que son las industrias De alta tecnología Gracias por acompañarme Y nos vemos A la próxima